buenas amigos cómo estamos videito en la sección cachivaches esta semana volvemos con otros intercomunicadores si van a ser los últimos yo creo que me apetecía los acepté porque ya hemos enseñado otros enseñe los que yo siempre usado que eran económicos enseñe unos que son bastante completos y un precio un poquito más elevado y quise traer otros económicos sencillitos que son de los que a mí me gustan baratos para todos los bolsillos y dije por qué no pues por ahora van a ser los últimos que voy a traer al canal así que nada vamos a verlos porque prometen y a mí creo que me van a gustar bueno pues como todos empezamos con la cajita sencillito algo que tampoco muy reseñable con las diferentes funciones que está el intercomunicador como reseñar le puesta y radio fm es hasta tres moteros decir que no es al mismo tiempo ya lo explicaré un poquito mejor es al mismo tiempo 2 pero si queremos hablar con un tercero habrá que pulsar el botón pero bueno vamos a abrir la cajita y seguimos pues hablando un poquito de las diferentes funciones vale pues como ya vieron la verdad que al final esto tampoco me voy a extender mucho porque ya todos sabemos que los intercomunicadores en su mayoría todo esto es lo mismo pero vamos a ver por ejemplo grosores y cosas que sí pueden ser más interesantes por ejemplo los micrófonos como la mayoría te viene tanto lo que es para casco modular como el típico sencillito para casco cerrado lo ve un poquito gruesito habría que ver su calidad y si no llega a molestar una vez puesto en el casco el del casco modular pues no sencillo con el punto de sonido delante es fácil de montar te viene con una flechita para decirte hacia donde tiene que estar la boca que sería aquí esta flechita o sea tendría que estar puesto así los altavoces les veo un pesito muy similar a los que ya yo tengo y lo mismo aquí los podemos ver el grosor a tener en cuenta que si me gusta comparado con los míos de toda la vida es que esto ya vienen con el tipo se vale no va con jack o sea al tú conectarlo lo que es altavoces con micrófono que esto iría así vale vamos a hacer una muestra aquí rápida esto iría aquí sí a ver si enfoca que así aquí ponemos el micrófono ya estarían conectados va con tipo c y eso me gusta es una cosa que ya por ejemplo mis anteriores no lo traen y me parece guay que sea por tipo c y no tenemos que estar con jacks ni nada listo una vez conectado y ya está este conector de aquí detrás que también es tipo c es para la carga del intercomunicador ventaja de cuando eso es así que siempre lo digo es ideal que porque hay otros que no es esto atentos porque es bastante importante y hay algunos que no vienen así es interesante que si es de tipo cero está muy bien sea independiente la carga de donde van los micrófonos porque porque ustedes supongan que van a salir se despistaron de haberlo cargado y lo tienen que cargar qué pasa que si lo vas a cargar no lo puedes utilizar porque la carga va por el mismo sitio donde va el tipo c altavoz entonces eso es muy importante porque porque en este caso yo lo puedo ir utilizando y cargando al mismo tiempo porque la carga va por otra conexión así que eso la mayoría vienen así pero hay algunos que no que ya los he visto así que siempre fíjense en eso vale trae dos tipos de sujeciones me gustan me gustan bastante tenemos la que va pegada al casco que iría con velcro guay esto me gusta porque porque hay algunas que directamente en vez de venir con el velcro en la de sujeción aquí ya vendría el pegue entonces la sujeción iría pegada al casco y aquí pondrías el intercomunicador entonces una vez que tú quites siempre vas a tener el plástico en el casco en este caso solo tendrías el velcro el velcro al casco vale que está todo día está si se te estropea lo que sea cortas otro trozo de velcro y siempre te vale otra ventaja queda más finito porque no hay tanto cachiva de por medio y es ideal así que me gusta el sistema con velcro y tenemos lo que es la sujeción que es igual por aquí pero de pinza vale es de plástico al principio pensé que yo dije esto de plástico no sé yo pero qué pasa que este no es como lo que yo estoy acostumbrado que se meten en el casco así sabes como metiéndolo así por aquí a ver que lo vean así el casco no traje tienes que esforzar esto no 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 este no funciona así te trae su propia herramienta vale para tu aflojar aquí aflojaríamos aquí estos tornillos entonces al aflojar lo metemos en el casco y volvemos a apretar así que me gusta me gusta porque al final esto es una pieza que se va a quedar ahí quieta no la tienes que estar quitando y poniendo entonces dudo que esto se parta así que me gusta para sujetarlo me parece también bastante guay la verdad que me parece más sencillo incluso que los anteriores que yo tuve los que sigo utilizando porque porque para trabarlo y destrabarlo es tan sencillo a ver se pone aquí así y ya está trabado y para destrabarlo no tengo que estar tirando para arriba forzando sino yo esta pestañita de aquí hago así para atrás un poco y ya sale o sea me gusta es bastante guay me gusta porque por ejemplo los anteriores míos los que sigo utilizando como ya digo a la hora de quitarlos y un poquito más molesto es verdad que esto tú no estás quitando cada dos por tres yo incluso para cargarlo lo debo en el casco pongo el casco por aquí lo pongo a cargar y listo pero bueno está guay que sea sencillo de quitar y poner esto me gusta pues nada vamos a ver un poquito cómo se configuran lo que es la conexión entre uno y otro que creo que es bastante sencillo y continuamos decir también que las instrucciones también bien en español así que a tener en cuenta porque muchas veces productos de estos que no se acuerdan de los españoles en este caso sí he hecho de menos como ya todos me conocen en el canal el típico la típica guía rápida donde te ponen pulsando este botón y este botón hace esto porque porque es un papelito finito en el cual tú lo llevas en la moto en el bolsillo siempre y cuando vas con un colega lo que sea ostras como cómo se configuraba tal cosa o como se emparejaba a veces se te olvida pues vas a la guía valer aquí y aquí pum y lo haces así que bueno es un puntito así que yo añadiría vale pues vamos ahora lo que es a proceder a encenderlo y que se conecten entre ellos que ya les digo que es súper sencillo no tienes que estar pulsando un montón de botones ni nada entonces para encenderlo aquí mismo lo tenemos el botón de encendido le damos hasta que se ponga la luz azul y ya se ha encendido a tener en cuenta ahora mismo se ponen azul y rojo porque no hay nada conectado a él vale entonces lo que hace cuando lo enciende es que se escucha power on y te dice el nivel de batería este se los voy a encender más cerca el micrófono para que lo escuchen bueno ahora vamos a pasar a cómo se conecta entre uno y otro es súper sencillo apretamos el botón chiquito otra vez vale apretamos este botón chiquito una vez nada más y ya sólo esperamos y ya están conectados señores no me digan ustedes que no es sencillo es súper sencillo ya está ya están conectados se los muestro hola 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 vale de tener en cuenta es la rapidez de voz hay otros intercomunicadores que tienen un pequeño retraso de acuerdo este en este caso no me gusta más este tipo porque al final yo voy hablando con el de atrás yo lo que quiero que me escuche al instante sobre todo porque yo grabo muchas veces el sonido y quiero que sea al instante en este en este caso si se fijan no hay retraso hola 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 a qué me refiero que hay otros que tú dices hola 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 parece una bobería pero ese pequeño retraso a mí me pasa me ha pasado con otros intercomunicadores que a mí me parece molesto porque yo escucho antes por ejemplo mi acompañante detrás mío que cuando me llega la voz por el altavoz y eso a mí sí me incomoda cuando vas hablando con otra moto de delante eso tú no te das cuenta pero cuando vas con un acompañante a mí me ponen nervioso me da top como se dice este en este caso no esté hola hola es instantáneo así que es un punto a tener en cuenta sobre todo si ustedes van a ser como yo que yo solo quiero para ir hablando con mi acompañante y poco más vale todas las funciones que me parecen interesantes después lo del tema de la radio que se pueda escuchar la radio está fácil de ascender como le damos dos veces a el botón de donde está el telefonito le damos dos veces oye y se escucha bastante ahora que lo quito le damos al botón pequeñito y se quita y volvemos a tener intercomunicación no se puede compartir radio y voz al mismo tiempo si vamos escuchando la radio no escuchamos al acompañante de acuerdo lo mismo pasa con la música se puede escuchar música pero mientras escuchamos música no escuchamos al acompañante vale recuerde que son unos intercomunicadores económicos que están basados simplemente para hablar y hacer funciones en solitario como es escuchar música escuchar el gps y demás vale eso a tenerlo en cuenta vale pues para emparejar el teléfono con el intercomunicador es súper sencillo como ya dije es igual que cuando lo vamos a emparejar con otro intercomunicador lo tenemos apagado para emparejar o ponerlo en modo emparejamiento siempre la misma función el de esto apagado apretamos el botón de encendido hasta que aquí se pongan las luces azul y roja vale hace un sonido diferente se ponen azul y rojo venimos al teléfono y es tan sencillo se los pongo por aquí y en bluetooth buscamos pues el intercomunicador que ya lo estará pillando que en este caso se llama pues el modelo de intercomunicador tk x2 le damos y una vez que se empareja ya nos avisa que ya está conectado funciones que se pueden hacer pues como ya les dije se puede escuchar música vamos a ver si ponemos un poquito de música tenemos puesto o sea que al final como ya siempre digo la música no se puede compartir se escucha en uno o en otro como único se puede compartir es si conectamos como todos mediante un android auto carplay el del áfrica twin o cualquier otro que sea independiente a la moto bueno pues como ven tiene bastantes funciones tiene muchas más yo no se las puedo enseñar todas porque si el vídeo se hace eterno y aburrido y no quiero entonces les estoy enseñando las más importantes las que yo más uso le doy entonces otra de ellas es las llamadas telefónicas tiene dos formas para descolgar de forma automática o de forma manual que es pulsando pues el botón del teléfono que es el grande ideal que siempre un intercomunicador a mi punto de vista tenga botones sencillos 1 2 si son 4 que sean grandes y bien separados en este caso tiene dos aquí y dos arriba de volumen pero bueno lo que vamos las llamadas telefónicas vamos a recibir una llamada les voy a poner altavoz en el micrófono para ver cuánto tardan descolgar y qué tal se escucha a ver si la pinche me llama llamada de voz entrante de cara insta llamada de voz entrante a los dos tonos descuelga hola hola podría hablar con carlos si soy yo que desea otra de las funciones es que yo mediante comandos de voz puedo conectarme al asistente de voz de google y le puedo mandar comandos algo que a mí me parece muy interesante en este caso vamos a hacer una llamada o que google quiero llamar a sarah insta hola sí consagra por favor eres tú muy bien muy bien vale una vez que ya recibimos la llamada podemos colgar directamente en el botón de llamada que no es tan difícil la le damos aquí a ver qué enfoco y ya ha colgado ya podemos seguir escuchando música o si estamos hablando con el otro intercomunicador si no lo que estamos conectados le volvemos a dar el botón pequeño un toque en este caso ya está apagado y se volvería a conectar pues con el que estemos hablando bueno pues hemos salido a probar los betaway tk x2 ya puestos en el casco montaditos y he de decir que por ahora me tienen bastante contento te usarán pues también la verdad que soy en su propio si la verdad que también hay que decir que son nuevos entonces a veces las comparaciones son un poco odiosas pero si los comparo con mis intercomunicadores los que siempre usado también de precio económico estos quizás se escuchan un poquito más alto pero en su defensa puede ser que sea que los otros ya tienen cuatro años y hombre ya estaban pidiendo una jubilación para sufrido más inclemencia claro estos aquellos son súper fiables estos ya todavía no podemos hablar de fiabilidad ya que por ahora pues no llevamos sino un par de semanas con ellos pero lo que por ahora he probado me gustan sencillos se escucha bien y de precio económico para todos los bolsillos vale cositas que yo pues comparándolo con el que yo siempre he usado que ya todos conocen yo mejoraría de este uno de los puntos que yo mejoraría es que por lo menos acepte hasta cuatro moteros al mismo tiempo vale que yo pueda hablar con cuatro personas mismo tiempo porque porque la mayoría de gente que tiene moto normalmente cuando salimos salimos en pareja no todos pero hay un gran porcentaje que cuando salgo yo voy con mi pareja y con mi colega en su moto va con su pareja entonces es guay que mínimo un intercomunicador acepte hasta cuatro moteros al mismo tiempo entonces algo que no es un fallo simplemente yo lo mejoraría pues nada amigos hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado si les gusta el producto pues les dejo el enlace en la descripción del vídeo recuerden son los bettaway tk x2 qué les puedo decir a mí a mí me gustan como ya saben yo siempre voy a ser sincero en qué sentido hay productos que yo he probado durante mucho tiempo entonces ya puedo recomendárselo al cien por cien y después hay productos como estos que estos son review vale son review de un producto que manda una empresa que a mí yo antes enviamos los reviso si me puede gustar en este caso de estos me gustaron y la verdad que tiene muy buena pinta esto se viene al viaje como ya saben los anteriores pues ya están viejitos entonces ya que me los han mandado pues los voy a probar durante el viaje a ver si de verdad son fiables si duran bastante qué tal va la batería porque eso en realidad no lo puedo probar en una semana ni en un mes eso se prueba el día a día al sol a la lluvia y durante meses ahí es donde tú ves que un producto funciona y si funciona lo verán porque verán los vídeos del viaje y verán si lo sigo usando no así que nada muchas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos el siguiente vídeo y